Y lo que vemos en el lateral. Dani Pérez amagando con el triple, se la juega de tres. Triplazo de Dani Pérez. Estaba mirando a la vería a los ojos. Esto no de jugadas de ataque, defensivas, para ir estudiando la época. El control de las pérdidas y el control del rebote que tienen que ser claves hoy. De momento es Dani Pérez el pase y la continuación que acaba en canasta de Ismael Baco. Son de nuevo Dani Pérez, le dejan el triple, no se atreve a lanzarlo. Está ahí con Noco, lanza el triple. ¡Oh! Con muchísima parábola. Los equipos. Y bueno, el Polomero juega ahí con Baco. Baco el belga está rodeado por dos jugadores vasconistas. Tiene que volver a sacarla para Dani Pérez que lanza el triple. Bueno, bueno. Y lo mete, vaya triplazo. De nuevo con muchísimo arco Dani Pérez. Más Baco de 2-0-8, el belga. Mete ahí. Marinkovic baja un momento del brazo. Dani Pérez, me parece por ahí Ismael. Se esconde detrás del bloqueo. El lanzamiento 3 para Dani Pérez. Lo necesitaban como el comer. Sí, desde luego. Dani Pérez. Y este también me gusta mucho. Dani Pérez, porque es un jugador que se lo ha currado para llegar a la élite. Y qué bien juega. Y lo vemos. Y ahí, a la hora de dar asistencias, hay cómplice para el mate de... Una lesión, pero es un espectáculo ver cómo asiste Dani Pérez. Sí, y sobre todo lo que te decía. Un jugador, tenía claro, Francis Alonso, porque tenía opciones de pase, pero sabía que si llegaba a la línea de tres, era suyo. Y ahí está Javi, la respuesta. El triple conseguido por Dani Pérez. Antes de Baco, es de que eres consciente que vas a anotar. Debajo del aro, qué canasta ha sacado el 2 más 1 Dani Pérez. Veremos ahora. Ahí. No. O sea que, bueno, pues, ya no es casualidad, ¿no? Oh, el lanzamiento por parte de Dani Pérez. Vale dinero ese triple que acaba de anotar 12 puntos para él. Desde luego, como es Dani Pérez. Dani Pérez, bueno, si mete este el segundo, dos simples consecutivos para Dani Pérez. El conjunto Manresano comienza ya la segunda parte. Primera posesión para los de la comarca del Bajés. Con Dani Pérez. Dirigiendo las operaciones, intenta la Liup. Y lo hay. Ahí a Liup. A este Maxi Manresano. Más otro para el conjunto catalán. Más Iulis con Goodlock. Finta, mete el balón dentro. Buena mano ahí también para recuperar de Tomasson. A correr se ha dicho. Se frena ahí, ataque estático. Dani Pérez de 3. Forzando la acción, no puede anotar el dominicano. Quiere correr Tomasson, peligro. Tomasson con Dani Pérez, otro triple más. ¡Sí! Con mayúsculas, ese sí. Que juega nuevamente para Dani Pérez. En mitad de pista. Dani Pérez lanza de 3. ¡Triple! Este hace ya mucho daño. Últimos dos minutos. Sí, ahora, en principio, ahora recordando la salida de presión. Y luego... Y en ese pase de campo a campo que le daban a Sima. Los dos saltos llegaron los primeros. Uno intentaba matarla, el otro taponó. Buena acción defensiva de Kravitz. Y buena canasta de Dani Pérez. Desde su casa. Y este jugador sí que es un referente, ¿no? Son el segundo mejor porcentaje de tiro de 3, Silbreo. Pues de momento, ese pase picado, el aro pasado para Yankouba Sima. Dani Pérez está a punto de robarle en defensa al Río Breogán. La bola, Dani Pérez, para picarlo bien para el mate. De este hombre de Yankouba Sima.